El director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, José Cepeda, dio inicio formalmente al programa integral Caprino, con lo que se beneficiará a cientos de guadalupenses. El día de hoy, siendo un proyecto estratégico de apoyar la caprinocultura del norte de México y principalmente porque la caprinocultura es la actividad preponderante en el sector social. Y me da gusto que el día de hoy estén recibiendo cartas de apoyo productoras, compañeras, que van a mejorar enormemente la explotación de sus atos caprinos. En el evento, el gobernador Alejandro Tello Cristerna reiteró su compromiso con el campo zacatecano y aseguró que con el apoyo del gobierno federal enfrentará la sequía que azota al estado. Que no está solo. Tenga la certeza que mi gobierno está preocupado por la situación de la sequía que se ha dado ahorita. Alguien que en los últimos seis años encabezó el campo y es Enrique Flores, soy presidente municipal, me decía no te desesperes. Julio es el mes de más lluvia, pero todavía tenemos hasta la quincena de agosto para que caigan las lluvias que todos estamos esperando para que se siembre, para que se dé la cosecha. Y vaya, creo que una plegaria, un rezo de todos es importante, pero sobre todo el acompañamiento de un gobierno. Yo le decía a Fito y a Roberto, tenemos que ir a todas, el perdido va a todas y esas son todas. Tenemos que generar las condiciones para que nuestros agricultores no sufran esta sequía. Y vaya, no tenemos el poder divino de hacer llover, pero sí, el método científico y si es necesario bombardear nubes lo vamos a hacer. Y si es necesario ir a métodos no científicos, pero donde tradicionalmente se puede generar en la creencia el llover, vamos a ir. Pero sobre todo vamos a ir a todos los programas de apoyo a la sequía, en donde tengan la certeza que van a encontrar un gobierno que los va a acompañar, que vamos a buscar mitigar al máximo la difícil situación que está viviendo Zacatecas. Con imágenes de Miguel Correa, reportó para CISART Noticias, Adriana Villamil.